No se cierran las heridas que nos dejan las caídas que sufrimos por amor. No se borran del recuerdo, van pasando con el tiempo a un rincón del corazón. No se olvidan las promesas, queda siempre una tristeza cuando amamos de verdad. Vivirán esos amores porque siempre habrá emociones que los hagan recordar. Hay amor que nos lastimas, nos atrapas, nos dominas. Hay amor que nos condenas a sufrir cuando estás cerca, a llorar cuando te vas. A pedirte que no vuelvas, a extrañarte si no estás. De corazón a corazón, que no me digan que es mentira. Que lo que amamos una vez, aunque se pierda no se olvida. De corazón a corazón, que no me digan que no es cierto. Que aunque se tenga un nuevo amor, el viejo irá en el pensamiento. No se olvidan las palabras, que se han dicho con el alma, y que hicieron suspirar. Y aunque soplen otros vientos, siempre queda un sentimiento, si se quiso de verdad. Hay amor que nos lastimas, nos atrapas, nos dominas. Hay amor que nos condenas a sufrir cuando estás cerca, a llorar cuando te vas. De corazón a corazón, a pedirte que no vuelvas, a extrañarte si no estás. De corazón a corazón, que no me digan que es mentira. Que lo que amamos una vez, aunque se pierda no se olvida. De corazón a corazón, que no me digan que es mentira. Que lo que amamos una vez, aunque se pierda no se olvida. De corazón a corazón, que no me digan que no es cierto. Que lo que amamos una vez, aunque se tenga un nuevo amor, el viejo irá en el pensamiento. De corazón a corazón. De corazón a corazón. Gracias.